Buenos días a todos, mi nombre es Inmaculada Ayustres Amores, doctora en ciencias de la actividad física y el deporte y profesora en el grado de CAFIT. A continuación vamos a conocer dos aplicaciones móviles que se llaman MyJump y MyLeaf. En primer lugar MyJump se utiliza para la medición de la altura del salto vertical y MyLeaf para la medición de la fuerza máxima. Ambas aplicaciones han sido creadas científicamente para acercar la ciencia de una manera práctica y fácil desde el teléfono móvil. Para ello únicamente necesitaremos la cámara del teléfono móvil y mediante la grabación de vídeos podremos desarrollar las diferentes mediciones que veremos a continuación. ¿Qué es MyLeaf? Bueno MyLeaf es una aplicación móvil que nos sirve para la medición de la fuerza máxima. Conocer el 1RM en cada entrenamiento nos permite trabajar acorde a una intensidad para conseguir las mejores adaptaciones. Además realizar un test de 1RM en cada entrenamiento generaría una fatiga que no nos serviría para la obtención de los objetivos propios del entrenamiento. Por ello con MyLeaf con una única repetición podemos estimar ese 1RM gracias a algoritmos científicamente probados que tiene la aplicación y de esa manera trabajar acorde al porcentaje de fuerza máxima que queremos trabajar. ¿Cómo lo realiza MyLeaf? MyLeaf lo que realiza es coger un vídeo a partir de tu teléfono móvil, tu smartphone o tablet y a partir de ahí graba la velocidad a la que estás realizando ese ejercicio. Por lo tanto utiliza únicamente un vídeo para saber la velocidad de ejecución y a partir de ahí sacar porcentajes de intensidad o de 1RM. En cuanto a la interpretación de los datos, ¿qué datos se obtienen y cómo interpretarlos? Bueno en primer lugar sacará la repetición máxima, el porcentaje de esa repetición máxima, la velocidad de ejecución así como la pérdida de velocidad. A partir de todos esos datos podemos ajustar el entrenamiento que vamos a realizar en ese mismo momento con una única repetición. Además estos datos se quedan grabados en cada una de las repeticiones y de esa manera puedes ir viendo tu progresión a lo largo del tiempo. También se pueden crear diferentes usuarios, incluso equipos que generen un trabajo y puedan compararse entre ellos en diferentes momentos que se van grabando en el historial. Por otro lado la aplicación de MyJam 2 es la aplicación móvil utilizada para la medición del salto vertical. ¿Qué variables nos proporciona esta aplicación? Altura de salto, velocidad, fuerza, potencia y tiempo de realización de ese salto. ¿Cómo lo realiza esta aplicación? Únicamente con la grabación de un vídeo mediante nuestro móvil o tablet, seleccionamos el momento del despegue y el momento de aterrizaje y a partir de ahí nos da todos los datos comentados anteriormente. Además puedes calcular el perfil de fuerza velocidad mediante el innovador método de Samocino. Se pueden grabar diferentes tipos de saltos ya sea CMJ, SJ, Drop Jam. Además se pueden exportar estos datos bien a Excel, bien a Google Drive, etcétera. Hasta aquí las aplicaciones de MyLib y MyJam 2. Espero que hayáis aprendido mucho y os haya gustado. Muchas gracias a todos y nos vemos en otras ocasiones. Gracias.